En este momento la solidaridad es básica para poder afrontar la contingencia. Extendemos nuestra mano solidaria para quien lo necesite y también pedimos el apoyo a todos los grandes empresarios, a todo el sector empresarial de nuestro puerto e incluso nacional e internacional. Acapulco nos ha dado mucho a todas y a todos. Es hora de devolverle un poco de lo que nos ha dado. Esperamos las aportaciones para este fondo a fin de afrontar la emergencia. El pueblo acapulqueño sabrá reconocerlo. Se dará a conocer en los próximos días una aplicación móvil municipal para ser usada en los celulares, mediante la cual se podrán hacer trámites y pagos municipales desde su caso de trabajo, ya sea de internet o desde su teléfono personal. Vamos a mantener la calma, apoyarnos entre todos. En la medida que lo hagamos estaremos más preparados para afrontar cualquier crisis que pudiera presentarse.